suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de la final de la copa de rey que jugaron ayer en la cartuja el athletic club y el mallorca y que ganaron los vascos en la tanda de penaltis pues sin lugar a dudas una de las mejores finales de la copa de rey en los últimos años vamos a escuchar lo que ha dicho el ex entrenador de barcelona ernesto valverde tras proclamarse campeón de la copa de rey vamos a por ello hermesto josé manuel monjeón davasca cada vez que ganas en liga te suelo decir aquello de se orina que ernesto hoy nos has hecho y tú y el equipo llorar a todos creo que es un día no grande lo siguiente a grande cómo puedes expresarte después de lo que has vivido en el campo después de la celebración una pasada lo siento es que cuando llevamos tanto tiempo preparando el bueno preparando viviendo la final un poco anticipada que siempre tenemos que ir o siempre hemos estado como tratando de tranquilizarnos y tratando sobre todo de centrarnos en él en el partido y nunca piensas cómo puede ser una celebración de éstas la verdad que pues bueno es una maravilla sabiendo que hemos tenido que sufrir como no iba a ser de otra forma ha vuelto a ser un partido igualado contra el mallorca partido que complicadísimo y bueno yo sé lo que es perder a penaltis finales y sé que ahora los demás tienen que estar pues muy jodidos porque porque se les ha escapado de las manos jugando ya lo de los penaltis a veces es una cuestión de acierto pero bueno hoy hemos sonreído nosotros después de mucho tiempo y esta copa significa mucho para para nosotros para nuestra afición para nuestro club para toda la gente que quiere el atlético y nos alegramos sobre todo de que todos estos que han venido aquí todos los estén en bilbao todos los que estén en en cualquier parte que sientan en atlético que ya han tenido un una alegría que la llevamos buscando desde hace mucho mucho tiempo muchos años andan está Toscana y eso es un momento de acción de acción de sal de ahora hola Ernesto Osorional ¿M Hurricasco? Estis a los debermeo Estisut Sekula Euskeras Galdetu Berrobei Urtetan Baina gaur tokatenda Esa Facil Muy Facil I Bildu Lagunduko F Auto Bagerrik Zerlan ikusidos ureta aldea Baina estau Amor Emon Bardindu gero Mallorca oso sendo atzean baina penaltietarabe indartu el duzaríe. Taldiak estau amor hemon, secula, inoiz. Bueno mira, es verdad que el inicio lo hemos empezado ellos han empezado bien porque su plan era lanzarnos en largo los logros individuales donde ellos son muy fuertes donde ellos al final sacaban partido en esas situaciones de uno contra uno, duelos aéreos, son fortísimos y ahí nosotros nos estábamos nos ha costado entrar en el partido no terminamos de tener el juego. Según ha ido avanzando el primer tiempo, incluso después de recibir el gol según ha ido avanzando el primer tiempo nosotros nos hemos encontrado mejor, hemos tenido esa opción de empatar que lo teníamos ahí cerca y bueno el segundo hemos decidido a por todo porque íbamos perdiendo el gol de Ollant nos ha no tranquilizado sino que nos ha hecho ver que la final la teníamos ahí y hemos empujado pensábamos que ahí podíamos ganarla pero tampoco nos podíamos descuidar porque ellos han demostrado ser un equipo peligrosísimo y bueno el final pues todos estábamos fundidos nosotros, ellos, ha sido un partido de mucho de mucho trabajo incluso pero bueno en la prórroga siempre cualquier situación veíamos que podíamos también podíamos ganar y bueno y al final pues los penaltis que a priori eran a suerte que ellos dominan o tenían una buena sensación después del partido contra la Real y bueno nosotros íbamos también pensando en los penaltis desde toda la semana preparándolo y bueno al final hemos acertado nuestro portero Julen también que me la veo un montón por él y bueno hemos podido vivir una noche de estas que vamos a recordar siempre Sí, Ernesto felicidades Sorionac aquí a tu izquierda aquí en el pasillo Diego González en Cadenas estamos en directo en el larguero ya sé que tú no eres un hombre de prioridades hace poco te establecíamos una serie de de rangos y decías no, no, no yo quiero todo pero hoy te voy a poner en uno de esos aprietos ¿por quién te alegras más? ¿por ti? ¿por la plantilla y tus jugadores? ¿por la afición que has visto? ¿por los que no has visto que estaban en Bilbao? ¿o por lo que significa este triunfo para el club? Lo que significa este triunfo para el club es lo mismo que para la afición porque al final al final todos somos uno y evidentemente eso lo no sé si lo pondría en el primer lugar pero eso es algo fundamental porque al final ¿quién se puede escapar de lo que es el Athletic? nosotros somos el Athletic los jugadores todos los campeones de aquí el club los aficionados que están en cualquier parte del mundo pensando en en nosotros pero obviamente yo estoy estamos todos los días ahí metidos con nuestros jugadores que son los artífites de todo esto los que vamos es el primer partido que empatamos en la copa hemos venido hemos llegado hasta aquí y al final los jugadores son los los que están allí y los que nos representan a todos nosotros estamos el entrenador también estamos ahí para ayudarles para que ellos muestren su mejor versión y y bueno y obviamente los jugadores son muy importantes porque al final son los que los artífites de todo Ernesto Valverde gran entrenador y sobre todo gran persona y ahora si vamos con la actualidad de nuestro Barcelona el Barça comunica a Sergi Roberto que quiere renovarle una temporada más hasta junio del 2025 bueno para la gente que va a empezar a rajar de esta decisión esta es una renovación entre comillas trampa el Barça le beneficia más en el tema de Fair Play renovar a la baja a Sergi Roberto y ahora si vamos con el temazo principal brutal noticia Méndez vende a Ansu Fati y cierra el fichaje de Joao Félix por el Barcelona una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que el superagente portugués Jorge Méndez ya tiene encarriladas dos pedazos de operaciones para nuestro querido Barça y es la venta de Ansu Fati y el fichaje de Joao Félix la misma fuente afirma que Jorge Méndez ya tiene prácticamente cerrada la venta de Ansu Fati en este caso al Sevilla para la próxima temporada el club andaluz pagará por el excanterano de Sevilla y todavía jugador del Barça 30 millones más variables y con esa cantidad el Barça va a cerrar definitivamente el fichaje de Joao Félix recordemos que el valor de mercado de Joao Félix ha bajado bastante ronda los 30 o 35 millones de euros y Cerezo está ansioso de vender a Joao cuanto antes al Barcelona a mí sinceramente me parece una brutal operación el Barça no cuenta con Ansu Fati Ansu necesita jugar y sobre todo confianza y es verdad que me hubiera gustado que el Barça pudiera devolver la jugarreta Atlético de Madrid por el caso Griezmann pero fichar a Joao Félix por sólo 20 millones es prácticamente imposible esta ha sido de garantísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos